Si lo es, CIRITV para donde entero, hoy domingo 6 de septiembre Juego aquí en el torneo de Pachito Contragolpe para los demorados, uff, se les fue la bola Hoy es domingo 6 de septiembre, hora de la tarde, acá en la ciudad de Cali En la comuna 20, en el barrio Venezuela, en el embarce del río Cañonarejo, en Siloe Contragolpe los morados, pierde la bola Contragolpe los morados, pierde la bola Contragolpe los azules Este sí lo es, CIRITV para donde entero, esta tarde, este 6 de septiembre de 2020 Al marco, uff, como puedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!